Hola de nuevo, continuando con la fase de descubrimiento, es el momento de empezar a preparar nuestra investigación. Para nuestra primera actividad podemos utilizar las páginas 20 y 21 del Designer's Workbook. Esta actividad es de carácter reflexivo y nos va a tomar entre 20 y 30 minutos, es de nivel de dificultad medio y nos da un plan de investigación con la lista de actividades y personas de las que queremos aprender. Primero vamos a identificar nuestras fuentes de inspiración, vamos a pensar en aquellas personas que pueden aportar a nuestro desafío de diseño, tanto usuarios como expertos. Hacemos una lista de todos los candidatos que creemos que nos van a ayudar inspirándonos y finalmente escogemos de 3 a 5, dependiendo de la prioridad que le demos a cada uno en cuanto a fuente de inspiración. Paso seguido, identificamos lugares de inspiración. Estos lugares son también conocidos como inspiración análoga y se refieren a investigaciones similares, lugares que están utilizando metodologías o dispositivos similares a los que estamos pensando en diseñar, investigaciones en la misma área, independientes si son en otro contexto, etc. Igual que con las fuentes de inspiración, hacemos una lista y escogemos también de 3 a 5 lugares que consideremos van a aportar a la inspiración de nuestro desafío de diseño. Es importante no olvidarse de pensar en los extremos, o sea, aquellas personas que así estén alejados un poco de nuestro núcleo de audiencia puedan aportar de alguna forma con ideas y soluciones a nuestro desafío de diseño. Por un lado tendríamos a las personas que están completamente familiarizadas e involucradas con nuestra temática y por el otro los que no conocen nada acerca de nuestra temática. Esas miradas externas pueden aportarnos soluciones muy innovadoras, así como entender algunos comportamientos desarticulados, deseos, necesidades del resto de población que esté o no involucrada directamente con nuestro desafío de diseño. Nuestra siguiente actividad es seleccionar los participantes de la investigación. Esta actividad es de carácter interactivo y nos va a tomar entre 20 y 45 minutos y es de dificultad media-baja. Para empezar debemos intentar describir el tipo de personas que creemos que puede colaborarnos con nuestra investigación. Debemos imaginarnos las características de las personas que estamos buscando. Por lo menos debemos definir tres posibles descripciones o perfiles de nuestros participantes. En las páginas 22 y 23 del Designer's Workbook encontraremos una plantilla que nos ayudará con esta tarea. En nuestro ejemplo definimos cinco perfiles. Estudiantes de la licenciatura a partir de quinto o sexto semestre con énfasis en artes plásticas, en música, en artes escénicas y también profesores de educación artística. Una vez definidos estos perfiles va a ser muy fácil encontrar los posibles participantes. Es importante registrar todo el proceso de selección y tener una lista de chequeo que nos ayude a todos los miembros del equipo a mantener una visión clara de todo el proceso de desafío. Finalmente debemos planificar un poco lo que respecta a la interacción y la logística. Debemos pensar exactamente qué queremos hacer con cada participante, dónde nos vamos a encontrar, cuánto tiempo, hay alguna actividad que queramos realizar con ellos, qué se les va a pedir, etc. Debemos tomar nota de estos planes y en equipo definir un plan final.